¡Vamos! ¡A nadar! Lo sigues con la mirada y... ¡Ten! ¡Atrápalo, Tonio! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tonio! ¿Cómo saber si Tonio no está con los humanos? ¿Tonio? ¿Qué esperamos todos conmigo, clan? ¡Señor! ¡Señor! Unas bestias salvajes bajarán de las montañas para invadir Sicilia Una invasión de osos ¡Mátenlos! ¿Quién eres? Soy el profesor de Ambrosis, mago y amigo de los osos Maravillosa ¡Hola! Hermosa y poética Magnífica ¡Papá! ¿Qué fue lo que hiciste? Conquisté Sicilia para encontrarte El evento fílmico de la temporada Ahora mírate Quieres ser un humano Y ni siquiera eres un oso No has aprendido a atrapar ni un salmón El gran cuento de los osos Próximamente ¡V Formella! ¡No! Segunda Forever 2000 V Hmm maneuverando bonito